Hola, yo soy Camila, bienvenidos al recetario de Masterchef Junior. Y la receta del día de hoy, risotto de cordero. Los ingredientes que vamos a necesitar son 360 gramos de arroz arborio o carnaroli, trozos de carne de cordero con el que se ha hecho el caldo, medio litro de fondo oscuro de cordero, una cebolla de figueras o un puerro, 200 mililitros de vino blanco, aceite de oliva, sal, 80 gramos de queso parmesano. En una cazuela amplia, pon unas gotas de aceite de oliva y agrega la cebolla finamente picada. Una vez acitronada la cebolla y el ajo, añade las zanahorias y las papas. ¡Gracias! 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 Incorpora el arroz y sofríelo. Cuando el arroz pierda el color blanco, añade el vino hasta que se absorba. ¡Gracias! 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 Vierta el caldo poco a poco. Remueve continuamente para obtener la textura cremosa del risotto. Música Al mezclar el último vaso de caldo, espera que esté a punto de consumirse. En ese momento, añade el parmesano y los trozos de carne de cordero. Música 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 Sirve el risotto en platos hondos, decora con una ramita de romero y espolvorea más queso. Recuerda que debemos tener cuidado en la cocina y si somos muy pequeñitos, cocina en compañía de un adulto. Síguenos en nuestras redes sociales. Música 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 Música